En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quieres hermanos, continuamos por esta meditación sobre la doctrina cristiana en este cuarto mandamiento que es fundamento de la sociedad, orar al Padre y Madre, orar a las autoridades para poner paz y concordia en la familia, en la sociedad. Hemos añadido, intercalado los deberes de los padres, de los esposos, de las esposas, de los hijos, de los jóvenes, de los ricos y de los pobres. Hemos intercalado estas meditaciones sacadas de varios santos, entre ellos San Antonio María Claret, que nos explica los deberes de cada uno. Por esta razón, de la charla 19 anunciada, brincamos a la 41. Ahora las demás son charlas intercaladas. Y en esta última hablamos del patrón y del trabajador, del amo y del criado. San Pablo dice en su Carta a los Corintios, capítulo 12, dice hay un solo cuerpo, pero hay varios miembros. Y es verdad, los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno. Hay los brazos, los ojos, los pies. Y cada miembro tiene su función. Cada uno desempeña una función especial. El ojo no puede ser pie, la mano no puede ser cabeza, el pie no puede ser, digamos, brazo. Cada quien su función. Y todos juntos hacen algo muy armonioso. Los pulmones tienen su función, el corazón tiene su función, el estómago tiene su función. Cada quien tiene su función. En la sociedad también hay funciones diferentes. Cada uno, según el plan de Dios, ha recibido dones, ha recibido talentos y debe desempeñarlos al servicio del bien común de la familia y de la sociedad. Sabemos que en la sociedad hay muchas personas diferentes. Hay los que son ricos, hay pobres, hay patronos, hay trabajadores. Pero la moral cristiana, la calidad cristiana, pide que todos estén unidos y no luchen entre sí, sino que ayuden unos a otros por amor a Dios y por deber de hombres y también deber de cristianos. Por desgracia, con la pérdida de la fe, con la pérdida de la fe, el egoísmo de origen protestante, de hecho materialista, entró en la sociedad y entró lo que llamamos la lucha de las clases. Y bien, esto no es cristiano. La base de la sociedad cristiana es la caridad y, por lo tanto, la justicia. Donde hay fe, hay esperanza, hay caridad y donde hay caridad, hay justicia. Entonces, en la sociedad cristiana no debe haber divisiones, ni luchas de clases, comunistas, marxistas, esto y aquello. Todos deben unirse, amarse y ayudarse. Y, por lo tanto, la justicia y la caridad nos enseñan cómo debemos actuar como cristianos. Cada uno debe hacer algo, dije. Por ejemplo, el trabajador que trabaja debe trabajar y hacer de la mejor manera su trabajo y el patrón debe pagar y pagar el salario el más justo, el más correcto, el más honesto posible. Los patronos y amos deben pagar puntualmente el salario justo de sus trabajadores y darles los derechos sociales para una pensión futura, etc. También los obreros y trabajadores deben trabajar, prestar los servicios convenidos sin perder el tiempo y sin hacer daño a la empresa. Deben considerar la empresa como la suya propia. El amo no debe maltratar a sus trabajadores, ni insultarlos, ni gritar sobre ellos, ni exigir lo que no está convenido. Ha de darles también tiempo para descansar y para que oigan misa los días festivos y incluso debería enseñarles la doctrina cristiana para también que conozcan a Dios y cumplan sus deberes cristianamente. También el trabajador debe trabajar de la mejor manera, dijimos, sin causar daño a su patrón y también debe respetar sus bienes, no malgastar, no despilfarrar, no hacer daño a la empresa porque todos viven de la empresa. Y también debe respetar uno a otro su honor, su fama, guardar los secretos del lugar del trabajo y de la familia o de la empresa donde uno trabaja. Si estos hacen, dichosos, dichosos deben amarse, respetarse, no insultarse, no difamarse, no chismear, no hablar mal unos de otros. Y de veras, si estos hacen, dichosos serán. ¿Por qué? Porque Dios los bendecirá. Nuestro Señor Jesucristo quiere que haya paz y concordia entre la gente, entre la familia y por lo tanto quiere también derramar sus bendiciones sobre las empresas donde la gente trabaja como Dios manda. Se cuenta en la historia que el siervo, historia bíblica, el siervo de Abraham, el siervo de Abraham, muy fiel, fue a tierras lejanas buscar una esposa para el hijo de su amo Abraham y casarlo Eliezer, hombre fiel, que realmente tenía cuidado de los intereses de su patrón. Vemos también el centurión, el centurión fue a buscar a Jesús nuestro Señor para pedirle ayuda por su servidor, por su trabajador que estaba enfermo. Nuestro Señor trabajó con sus manos y por lo tanto ningún trabajo en sí es deshonorante. Todo trabajo es bueno, con tal que no sea de vicios y pecados. Se cuenta también la historia que la princesa Luisa, hija de Luis 15 de Francia, dijo con orgullo a una dama de la corte, ¿No sabe usted que yo soy hija de su rey? Y la mujer de la corte contestó, ¿No sabe usted que yo soy hija de vuestro Dios? Todos somos llamados a ser hijos de Dios y debemos serlos viviendo en gracia y en santidad. Hay en el Evangelio una parte del Divino Maestro señaladas preferencias por los pobres servientes, las cuales han llamado la atención de los padres de la iglesia. Curó Jesús al hijo del jefe de la sinagoga, pero no fue a su casa. En cambio, se ofreció a ir a casa del centurión. De San Francisco de Sales asegura Monseñor Camu, obispo, que jamás contestaba a sus criados trabajadores, ni les hablaba con imperio, nunca se quejaba de ellos, y les mostraba siempre su amor, su cariño, su respeto. Creed, dice el santo, Que así como un poco de viento hace andar una embarcación, más que el mayor empuje de los remos, así también es menester confesar que una palabra de amistad, de bondad, una demostración de cariño, alcanza más de un criado, de un trabajador, que muchos preceptos, amonestaciones, ásperas, aunque vayan acompañadas de amenazas y rigores. Y este mismo santo decía, Con una cuchara de miel se pescan más moscas que un baril, un tínaco de hiel, de vinagre, de asperezas. Se cuenta también en la historia que Constancio Cloro, padre del futuro Constantino, emperador, que gobernaba en las Galias, España y Bretaña, queriendo probar la fidelidad de los oficiales de palacio, les intimó la orden de que renunciasen a la religión de Jesucristo o al cargo que desempeñaban. Entonces, o renunciar a la fe cristiana católica o dejar su cargo. A los que renegaron de su fe, les quitó el empleo, diciendo que no puede ser fiel al emperador quien no lo es para con su Dios. Entonces, en lugar de castigarlos, los ha felicitado. Los que dijeron yo, renuncia a mi empleo y soy cristiano, lo ha mantenido en su empleo. Y el que renunció, lo despidió. También se cuenta que en tiempo del emperador Adriano, una joven cristiana de Antioquía, llamada Serapia, ofreció sus servicios a una dama romana que se llamaba Sabina y era pagana. El porte modesto y tranquilo de la joven agradó a la dama pagana y, aun sabiendo que era cristiana, la admitió en su casa. Serapia llegó a ganarse la confianza de su señora, a la cual nunca adulaba. Si la mandaba algo contrario a las leyes cristianas, con gran valor y humildad rehusaba obedecer, alegando que la ley del Señor se lo prohibía. Pero lo demás obedecía puntualmente y con gran puntitud y alegría, sirviendo a su señora con suma fidelidad. Su vida piadosa y pura le causó tal impresión que acabó también ella por abrazar el cristianismo. Serapia recibió la corona del martirio. Un año después, habiendo ido Sabina a rezar ante el sepulcro de su amiga, fue detenida y, tras breve interrogatorio, murió mártir ella también en el año 120. También la patrona de una trabajadora llamada Santazita pasó algo semejante. A la edad de 12 años entró al servicio de Fatinelli, Santazita. Entró al servicio de esta familia. Durante casi 50 años permaneció en la misma casa. Su máxima era la mano en el trabajo y el corazón en Dios. Sus prácticas de piedad no le impidieron ser diligente y puntual en servicio de sus amos, contenta como cumplir en toda la voluntad de Dios. Humilde y afable, consenaba y socorría a los pobres, distribuyéndoles el salario que ganaba. Animosa y valiente contra los libertinos, liberales perdidos, sufrió los desprecios y calumnias con heroica resignación. No olvides que un serviente fiel y afecto es uno de los más grandes beneficios que Dios puede otorgar, pero no lograrás conservarlo a tu lado si no te preocupes de su alma. Con otras palabras, el patrón, la patrona, debe ayudar, cristianizar su empleado, su muchacha de la casa. Por ejemplo, supongamos, una muchacha no está confirmada, no hizo su primera comunión, y está trabajando en la familia católica, y bien, la patrona debe ayudarla, debe catequizarla, debe prepararla para hacerla ayudar para que haga su primera comunión, para que haga su confirmación, si no la hizo, para que se case por la iglesia, si está juntada, y no debe permitirla también de llevar una vida libertina, sin vergüenza, si es soltera. También debe pedirla, enseñarle la modestia cristiana, vestiéndose, cubrir su pecho, sus espaldas, sus hombros, sus rodillas, nada de pantalones apretados, de licras, vestidas como gente sin vergüenza, y sin pudor. Se cuenta de San Pascual Bailón, que entró a servir en la casa de un labrador, que le destinó a guardar su ganado, en calidad de ayudante, del mayoral, queriendo su amo, que era un hombre muy rico, adoptarle por hijo, y hacerle heredero de todos sus bienes, el futuro San Pascual, le dio muchas gracias, de la buena voluntad, y amor que le mostraba, pero le rogó, le dejase en su estado, pobre a la verdad y humilde, pero más conforme a Jesucristo, su supremo Señor, el cual no había venido al mundo para ser servido, sino para servir, y no enriquecerse, sino servir a Dios. Queridos hermanos, dije la justicia, la justicia es un problema en todos los siglos, donde hay egoísmo, hay desorden, y no hay justicia, la justicia, es fruto también, de la verdad, y de la caridad, y de la fe, porque la fe, nos impide, de hacer maldades, y pecados, la justicia, pone orden, en todas las cosas, y por consiguiente, trae consigo, la paz, y el bienestar, de todos, ya que la paz, no es otra cosa, que la tranquilidad, del orden, por eso dice, la sagrada escritura, que la obra de la justicia, es la paz, la obra de la justicia, es la paz, Isaías 32, 17, si bien, como explica, santo Tomás, la paz, es obra de la justicia, indirectamente, o sea, en cuanto remueve, los obstáculos, que a ella se oponen, pero propia, y directamente, proviene, de la caridad, que es la virtud, que realiza, por excelencia, la unión, de todos los corazones, un poeta, católico, llamado Gabriel y Galán, en su canto al trabajo, ensalzando la ley, de Dios, venida, santa, sabe, redentora, escribe, redimes, y ennobleces, fecundas, regeneras, enriqueces, alegras, perfeccionas, multiplicas, el barro, fortaleces, y el alma, en tus cristales, purificas, que importa, que vuestros padres, os, le darán, grandes riquezas, si os dejaron, la ociosidad, y los vicios, no sirve para nada, el sol, cuando despunta, en el orillonte, llama a todos los hombres, al trabajo, a tal punto, que San Pablo dice, el que no quiere trabajar, que no coma, el que no quiere trabajar, que no coma, cierta señora decía, a su joven criada, recebeida del pueblo, y que se mostraba, algún tanto, olvidadiza, hija mía, es lamentable, cuando vaya usted, de la farmacia, pida un kilo, de memoria, algunos días después, volviendo de la plaza, señora, el de la farmacia, me ha dicho, que ya, no le queda memoria, pero que, aún tiene, cien kilos de paciencia, y me ha recomendado, no deje, de deciroslo, entonces, queridos hermanos, hace falta paciencia, consigo mismo, y paciencia, con los demás, es, obra cristiana, de tener paciencia, con todos,